¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la Información Deportiva. Les estamos saludando aquí desde la pista Antonio Roldán Betancourt, donde Tele Antioquia hoy ha trasladado todo su equipo, todo su staff, para llevarles a ustedes una jornada más del BMX en el marco del Festival de Festivales. Por lo pronto, hay noticia en Atlético Nacional. Es el caso de Jorman Campuzano, quien acaba de confirmarse en horas de la mañana su presencia y su paso al Boca Juniors de Argentina. Se despidió hoy de su equipo y estará viajando mañana. Seguimos pendientes de Felipe Aguilar, que está interesándole a Santos. Esto, por supuesto, agravaría un poco más la situación del equipo, que no puede contratar por la sanción que sufre. Entre tanto, el cuerpo técnico y los jugadores se alistan para viajar al torneo de verano, que se jugará en la capital colombiana. El Verde viajará esta tarde a Bogotá y mañana jugará su primer partido de pretemporada. Por más amistoso pretemporada que sea, siempre es ganarlo. Vamos a ir a prepararnos, a hacer juegos intensos, para estar bien para la competencia, porque ya se avecina. Entonces, tenemos que estar al 100% y pelearlo como peleamos todos los torneos. Nacional se medirá ante Millonarios en el Campín y empezará a sumar minutos con la plantilla que por ahora tendrá que afrontar la Copa Libertadores y la Liga Águila. Creemos en lo que tenemos, estamos apoyando a los muchachos que vienen de la Sub-20, de la Sub-17, que son grandes jugadores, tienen muchas condiciones. Luego de enfrentar a Millonarios, el conjunto que dirige Autori, chocará también Antiamérica y Santa Fe en el torneo de preparación que se jugará en la capital de la República. ¡Gracias!